Hola, mi nombre es Natalia, tengo 26 años, tengo una bebé que se llama Stephanie, tiene 10 meses y llevamos 10 meses a amamantar. Y mi maternidad la definiría en una palabra que sería amor, porque a pesar de las circunstancias, de las situaciones, nos hemos mantenido firmes y uno por ese amor queda todo y no importa lo que pase, uno sigue fiel. La lactancia es uno de los procesos más bonitos que uno puede tener, porque creas un vínculo con tu bebé y le estás brindando lo mejor en nutrición, en afecto, en calor, entonces es lo mejor que le puedes dar. La dificultad que tuve en la lactancia fue que mi bebé al principio no agarraba bien, no agarraba bien el seno y pues tenía un problema de succión, entonces pues teníamos una baja producción de leche y ella estaba pegada al seno todo el tiempo, pero tampoco podía sacar la leche como tal. Vida Lacte me ayudó porque pues después de tener la asesoría con ella, pudimos mejorar el agarre, pudimos descubrir ejercicios para la succión del bebé y esto pues fue lo máximo porque ya había menos dolor, ya Stephanie empezó a alimentarse mucho mejor. Si pudiera devolver el tiempo, diría que lo disfrutara un poco más porque pasa muy rápido y también tendría una asesoría en lactancia más rápido para poder evitar esos problemas, de pronto antes en el embarazo o los primeros días del bebé y así no tener tantos problemas en la lactancia como al principio. El consejo que yo le daría es que busque ayuda, busque asesoría, no es normal que duela, no es normal que el bebé de pronto esté sin nutrirse, sin sentirse satisfecho, llenito, no es normal. Es mejor buscar ayuda antes y evitar problemas futuros. Gracias. 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 Gracias.